Esta es una de las cosas más locas que va a ver tu cabeza en la vida Vos dirás Un programa de televisión Que lo conduce un presidente de la nación Me suena a dictador realmente No sé ustedes qué opinan Esto ocurrió en el año 1993 No sé si tengo la fecha No, 1993 El programa Tiempo Nuevo Tiempo Nuevo era un programa conducido por Bernardo Neustadt Un señor periodista Que era muy neutro Y que opinaba muy crítico acerca del gobierno Mentira Básicamente quien gobernaba decía que era Dios Pero bueno, qué pasó Un día Bernardo se tuvo que internar en el hospital alemán Porque tenían que hacer una operación Y quién condujo ese programa Fue nada más ni nada menos que su amigo El presidente de la nación Qué loco, qué toyección a la atención argentina A su lado estaba Osvaldo Granados Una economista Susana Jiménez Y otra señora que en este momento No me acuerdo Porque esto lo digitalicé En 2016 Cuando tenía 16 años O sea, no me acuerdo casi nada Como tampoco me acuerdo dónde está el tape Porque esto que van a ver fue digitalizado hace un montón de tiempo Y tendría que haber sido digitalizado Pero el tape desapareció No lo encuentro Quizás el día de mañana aparezca Ojalá que sí Así lo pueden ver en alta definición Porque el sonido es bastante malo Pero bueno Nada, disfruten De este tape Que es una joyita Yo creo que el chabón que se levantó del coma Y ve a Mene Ahí está Sonia Abracían de cabalo ¿Tendrá algo que ver con cabalo? Ni idea El chabón que se levantó del coma Y ve que Mene está conduciendo el programa de la TV Dice Oa ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, vamos a verlo Estamos en directo Para los que no saben Estamos en directo Hacemos directo casi todos los fines de semana A la noche Y reaccionamos a los archivos que estamos viendo Así que nada Van a decir que No es objeto de respuesta Es parte interesada Claro Soy parte interesada Pero también me considero parte de la gente Del pueblo Y veo que En muchos aspectos Las cosas han mejorado Que nuestro pueblo se siente Más feliz Hay muchas manifestaciones De esa felicidad Y de ese mejoramiento Del sistema de vida De los argentinos Se nota Se palpa Cuando uno sale a la calle Cuando va a un supermercado Cuando va A un lugar a hacer compras Y También se nota En el rostro de la gente Y por supuesto Que se ha manifestado Como dijo el señor presidente En las urnas El 3 de octubre Vamos un parate Para que entiendan Esto es 1993 Desde 1991 Hasta 1989 Que era la presencia de Menem 3 años 1989, 1990 1991 3 años La Argentina estaba azotando La hiperinflación En 1992 Si no me equivoco Se pone en plan La convertibilidad Y baja Rotundamente La inflación En la Argentina Ya venía bajando Y luego Estuvo en la Argentina Un periodo De no inflación Una de las medidas De la convertibilidad Establecía que un peso Era un dólar Y que el banco central No podía emitir El peso Todos sabemos Cómo terminó El plan de la convertibilidad Que prometía Que iba a ser eterno Ineternum Ineternum Cavallum Este Eso Como la reconocen fácil A veces Es difícil Es difícil No te reconocen tan fácil Y no me hacen tantas críticas Bueno acá O si No me estoy escuchando Porque tengo acá el monitor No me escucho Pero bueno No importa Acá O si Dice El Carlo Carlos Saúl Menem Que está moviendo acá Que está riendo Tiene un Rolex sólido De oro De más de Cien mil dólares No creo Pero bueno Eso sí Vos ve la imagen De un tipo Que tiene un anillo Que parece de oro Un reloj de oro Decís Este chabón es un dictador No sé Africano Vos viste que Eso ocurría En los países No sé si ahora Estoy escuchando Desconozco Pero la historia Viste de esos países De África Que el pueblo está Sumergido en el hambre Y el presidente Que es un chabón Hace 30 años Está repleto en oro Pero mal Bueno Parece eso La imagen que te da Porque la imagen De un presidente Conduciendo Un programa de televisión No me da Aspiracional Algo democrático Pero bueno Vamos Menem Es cierto que Gracias a Dios Recibo más elogios Que críticas Así que Me siento muy feliz Y muy reconfortada Cuando voy por la calle Bueno pero el día Sonia que recibamos Tan solo elogios Habremos dejado de ser Seres normales Para convertirnos Seguros Yo voy a creer En la palabra Sí que dice Vale 100 mil dólares Luego que la gente Vaya Con fervor A comentarte O sí Estás equivocado Bueno Superhombres Son seres Que están Más allá De la dimensión Del hombre Como lo ha creado Dios A su imagen Y semejanza Y el trabajo Susana Muy bien Muy bien Yo tengo una Pequeña pregunta Señor presidente Me gustaría saber Que nos faltaría En este momento Nosotros argentinos Para recuperar Un quinto lugar Como potencia mundial Que tuvimos Una vez Susana Dejar de robar Susana Dejar de utilizar La obra pública Para chorir Ay Dios mío Dios mío Es la historia Un dinosaurio Un dinosaurio Nos falta Susana Un dinosaurio Luego vamos a ver El knocktop 5 De CQC Que Dios mío Yo realmente pienso Si eso hubiera ocurrido Hoy en día Creo que la mitad De la gente Estaba ejecutada En Plaza de Mayo Estamos entre los 10 Mejores países del mundo Y descendimos Al centésimo lugar Creo No sé Que Osvaldo me corrija Las cuatro cosas Más importantes Que nos faltan Hicimos mucho Pero nos falta mucho Por hacer Especialmente En el tema De la reforma Del estado Que debe ser Profundizada A nivel nacional Pero necesitamos El acompañamiento De las provincias Porque no podemos Cuando hablamos de estado Estamos haciendo referencia No tan solo Al estado nacional Sino a todos Los estados provinciales Y los estados municipales Esta transformación Que vive El estado nacional Debe Transmitirse Hacia los estados Provinciales Y municipales Para profundizar Todo lo que hace A las funciones Específicas Que tiene que cumplir El estado Salud Educación Justicia Seguridad Y A partir De las relaciones Internacionales Conseguir Una suerte De predicamento En el contexto De las naciones Del mundo Este es el modelo De la propuesta Reitero Que Todos los días Se va perfeccionando Con las medidas La profundización De las medidas Reitero La reforma Del estado Los procesos De desregulación Que tenemos Que llevar a cabo La tecnología La ciencia De la tecnología Parecía de cartón De cartón Boludo Eh Pará que te muestro Pará ¿Qué es esto? Boludo Boludo No me metas en la cara Hermano Boludo Todo de cartón Boludo Eso es un azulejo Y abajo que hay un Un telgopor pintado De gris Igual seguramente Había plata y era Todo seguramente mármol Pero parece acá De cartón Cartón pintado Tener un Un superávit Superior Si se me permite La expresión Al producto Industrial Bruto En la República Argentina Esto es Uno de los grandes ¿Se puede lograr? ¿Se puede lograr? Sí, se puede lograr Sí En una época Lo conseguimos ¿Por qué no ahora? Las exportaciones Deben ser uno De los objetivos Fundamentales De esta nueva etapa Que se inicia A partir del 3 de octubre Hasta 1995 Hay que cumplir Con lo que hemos planificado Porque uno de los Grandes aciertos De este gobierno Es haber planificado Todo hasta el año 1995 Y además Este Decirle al pueblo Lo que vamos a hacer En 1994 Con el presupuesto Que está en el Parlamento De la Nación Nada Absolutamente Nada Se improvisa Con este gobierno Está todo Previsto Reitero En la legislación vigente En la legislación vigente Y en este caso En una legislación Que es fundamental Que es el instrumento fundamental De cualquier gobierno Que se preside tal Que es El presupuesto Nacional Le pido Le pido un adelanto Se está por resolver Falta muy pocas horas Esto se tiene que decidir Antes del jueves Con respecto a la reforma Del sistema previsional ¿Cómo se va a modificar El artículo 40? ¿Ya lo tiene decidido? Mañana le contesto Por ahora Está en estudio Yo estuve Mañana le contesto Pero flaco Estás en el programa De televisión ¿Cómo es mañana? Esto es como que Candidato ¿Usted? ¿Cuáles son sus medidas De las economías Si llega a ser presidente? Mañana le contesto No flaco Contesta ahora hermano ¿Cómo que mañana Le contesto La concha De tu madre? Estoy conversando Sobre este tema Con algunos legisladores Hay alguna variable Hablé con Esto también Tiene Y no tiene Y no tiene Y lo que te irá Por teléfep Y en el IVA Luego de esto Así que Nadie está meando Tiene ahí Este Por supuesto Con el ministro de trabajo El ministro de economía Hemos Intercambiado Ideas Sobre este tema Pero Este Creo que la solución Que le propongamos A la gente Va a ser favorable Para la gente Y para el país Por supuesto Sonia Presidente Yo le quería preguntar algo Usted habló del presupuesto Y mencionó La educación Entre las cosas Que faltaba Para mejorar En vista De que estamos Ya en vísperas Del siglo XXI En estos próximos Dos años Aparte del incremento Que se va haciendo Anualmente En el presupuesto Para educación 20% Usted tiene Sí, yo sabía Pero usted tiene Pensado Cómo va a instrumentar Ese aumento Del presupuesto Para mejorar El nivel educativo De los jóvenes Universitarios Produciendo más ¿No es cierto? Acto Del gasto público Que es realmente Una especie De flagelo En cualquier comunidad Esto es el de Yo tenía seis años Entiendan que Los seis años Creo que no me daba Ni el cerebro Creo Para pensar Decirle al pueblo Lo que vamos a hacer En 1994 Con el presupuesto Que está en el Parlamento De la Nación Nada Absolutamente Nada Se improvisa Con este gobierno Está todo previsto Reitero En la legislación Vigente Y en este caso Mañana le contesto Una excelente respuesta San Martín ¿Vamos a liberar Latinoamérica? Mañana le contesto Le aparece San Martín Le pido un adelanto Se está por resolver Falta muy pocas horas Acá está Con respecto a la reforma Del sistema previsional ¿Cómo se va? Qué lindo ruido Qué bien que Qué bien que Qué pendejo boludo Que digitalizaba esto Yo Qué estúpido Que era Ni cuando meto La miradense En el aceite Hace tanto ruido 1994 Con el preso El preso Y controlar El gasto social Y ¿Cómo va a instrumentar Ese aumento Del presupuesto Para mejorar El nivel educativo De los jóvenes Universitarios Produciendo más No es cierto Acotando el gasto público Que es realmente Una especie de flagelo En cualquier comunidad Mundial Acotando el gasto público Y Procurando un mayor control En el gasto social Si nosotros Con las Con los actuales recursos Que tenemos Podemos Diminuir el gasto público Y controlar El gasto social Podemos incrementar Todo lo que hace A la justicia A la seguridad A la salud Y a la educación Con los mismos recursos Entre un 15 Y un 20% Más De lo que estamos haciendo Cuesta controlar Los gastos Lo digo que cuesta Controlar los gastos Millones de dólares Por mes Recaudan de impuestos De la República Mentira Esto es un milagro Pero que paso Entre el 91 y el 93 Aumento el gasto público Un 80% Y toda la producción Aumentó un 69% Entre el 89 Entre el 91 y el 93 Aumento el gasto en dólares A 80% Yo no creo que sea tanto No creo que sea tanto Dice que no creo que sea tanto El aumento Claro que sos el presidente ¿No sabes el número? ¿Cómo no sabes el número? Si sos presidente ¿Cómo no vas a ver Cuánto aumentó El gasto público En tu gobierno Si sos presidente? ¿Cómo no sabes? Ay Los 90 Bienvenido Al cine De los 90 Me atrapaste Esi Qué hijo de puta Yo quisiera saber Osvaldo Yo respeto Si, si, si Está bien Se le ríe en la cara El hijo de puta No Yo creo que es mucho menos No sé la verdad Hijo de puta Es como Che Encontrar un funcionario tuyo Robando un montandito En serio No sabía Qué raro Un funcionario No estaba del tanto Profesión Y además La cumple esa conciencia ¿De dónde sacas? Es así Yo estuve viendo El presupuesto Los últimos Tres presupuestos Y el aumento No fue tal Inclusive Ahora cambió de palabra Ahora Ahora cambió de palabra Hijo de su Para el presupuesto Del año pasado Reducimos Redujimos En un 10% El gasto público De tal forma Que el presupuesto De este año Es similar Al O sea Hubo una reducción Del 10% Pero ¿Cuánto era ese gasto? Porque si era un 110% Redujieron un 10% Estás gastando un 10% Hijo de tu madre El año pasado En cuanto al gasto público Es similar No hay ningún tipo de aumento Lo que sí ha aumentado Es el gasto social Eso sí Pero eso está bien Y claro que eso está bien Claro que está bien Ahora Yo quisiera Osvaldo Y así salimos de la duda Que Volvemos a ver De dónde surgen De dónde surgen Esas cifras Porque Lamentablemente No lo De dónde surgen Esas cifras Osvaldo Mirá que De dónde vivís Osvaldo Lo digo por vos Sos un Un hombre Que se ha movido Desde hace mucho tiempo En las economías Pero en época de crisis Surgen economistas Por todas partes Cualquiera puede opinar En economía Y por la opinión De alguno de esos Economistas Argentina ya tendría Que haber estallado En pedazos Y cada día Se consolida más Este proceso Estamos creciendo más Afuera Lo reconozco Que se ve mejor de adentro Estuve con dos empresarios Y franceses Que me señalaban Que se están olvidando De Europa del Este Que es imposible Invertir en Europa del Este Que va a llevar Una generación Que no están acostumbrados Al capitalismo Que va a haber que educar Una generación Y están ubicando Algunos países De América Latina Como fuente de capital Eso es indudable El ministro también se vería Si no la pintaran De otra forma Es como dice el presidente Yo creo que Desde adentro Se lo ve bien Si no te disfrazan las cosas Si no se hubiera visto bien Desde adentro No se da el resultado Del 3 de octubre O no Está bien Porque por ahí Antojadizamente Alguno dice Bueno, sí Es el 43% Y el resto ¿Cómo? ¿Cómo el 43%? Para quien no sabe Europa del Este La gran mayoría De los países Pertencian al bloque soviético Que hacía poco Se había disuelto Ucrania Azerbaiyán Moldavia Rumania Rumania No sé si es tanto Bulgaria Todos los países Bueno, si uno busca En países de Europa del Este La gran mayoría La Polonia También creo Ucrania Hay varios Pero la gran mayoría Bielorrusia Rusia La gran mayoría Pertencian al bloque Comunista El 73% Yo digo que es el 70% Ni idea como sea su economía Pero seguramente mejor Que la de Argentina Seguramente Así que Porque este modelo Que ha votado el pueblo El domingo Lo apoyan también Otros sectores De la comunidad Que no son precisamente Justicialistas Por ejemplo El gobierno de De Rionedo El gobierno de Salta En alguna medida El gobierno de Córdoba Porque el Pocho Ángeló Que es mi amigo Los economistas Ángeló Se parecen bastante Sí, están en lo mismo El Chaco Vale decir que hay un 70% Que está avalando Esta política Este modelo Que está consensuando Lo que se hace A nivel nacional Algunos dijeron Que votaban por la cuota Del televisor Del heladero Que lo saben Bueno, pero Es parte de la vida Se dijo Por eso se lo comento A mí me parece muy convencido Sí, es bueno Está defendiendo A lo mejor Que la cuota Se mantenga En definitiva ¿Qué es una cuota? Es la vuelta del crédito Es la vuelta del crédito Y no hay posibilidad De crecimiento De un país Si no existe el crédito No nos olvidemos Osvaldo Que la gente Se gratifique también De alguna manera Que puedan darse un gusto Claro, pero además 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 En este mundo actual El viejo concepto De la economía Se ha reformulado Totalmente Ahora Se da en el mundo Una suerte De economía simbólica Que está por arriba Inclusive de los estados Con una tarjeta De crédito Yo puedo salir De Argentina Y recorrer el mundo Y comprar En cualquier parte Del mundo ¿Por qué? Porque hay Ya Una suerte De Aceptación De este tipo De economía La economía Que algunos economistas Llaman La economía simbólica Que tiene plena Presencia en el mundo Salimos un poco De la economía No sé si ustedes Quieren cambiar el tema ¿Quieren que hablemos De la reforma constitucional? Este Decirle Ahí se va a hacer la palabra No hay quien dice esto Yo me acuerdo Que duraba como media hora Aceptación de este tipo De economía La economía Que algunos economistas Llaman La economía simbólica Que tiene No hay quien dice esto ¿Quieren que hablemos De la reforma constitucional? A Bernardo Vamos con Bernardo Que le quería hacer una pregunta A Bernardo ahí Sí Pero esto es más bizarro aún Bernardo Que está en una camilla El hospital alemán Está acá Acá está Neustad ¿Para cómo hago? ¿Cómo? Ahí Ahí Neustad está ahí Que parece que tiene hepatitis Porque está todo amarillo El chabón Hablando Aburridísimo hasta ahora ¿Cómo? Aburridísimo hasta ahora Susana no navego Con las 40 de mediodía Pero no Bueno Pero estoy en otra área yo Al mediodía Yo estoy todo Más light ¿Viste Bernardo? Este Yo por ejemplo Quiero preguntarle Al presidente Porque tengo Dos modelos de presidente Que está sentado ahí Y otro presidente Que me lo encontré ayer Le estoy hablando Del hospital alemán Por si alguno no sabe El hospital alemán Algún va a ser El hospital alemán De Buenos Aires Vivía En la calle En la avenida Mejor dicho Avenida Santa Fe Y recalculando Santa Fe Está entre Santa Fe Y Ecuador Leí la otra Adrenales No me suena Adrenales No, está Adrenales ¿Juncal? A ver, para Se me hizo un nudo A ver Google Será Ecuador A 1100 Ecuador A ver 1100 No, 1250 Por ahí 1250 Beruti Beruti No es Juncal Es Beruti Bueno Santa Fe Entre Beruti Y Juncal Está el hospital alemán O sea, más o menos No me pillan No me pillan Miga Exacto Yo estoy de memoria Presidente Ayer ¿Qué fue lo que me dijo? A ver Estoy No me do huevo Bernardo Estoy tratando de sacar El plebiscito Pero como bueno La verdad Ya tengo idea Domingo Cómo va a ser Anote Ramos Por favor Mañana Exclusivo En ámbito financiero Por el sí O por el no Por el sí Para que me quede Y por el no Para que no me vaya Va a haber reforma Como es lo de la reforma Presidente Pero hoy El congreso partidario Se ha pronunciado Sobre el particular Reforma Con la cláusula De la reelección En ese proceso En esa reforma De la constitución Que no Bueno Ahí se corta Y no hay más La aceptación Lamentablemente No hay más Eso fue todo Del programa Tiempo nuevo Conducido por Bernardo Neustad Que estaba internado Se me ven Tiempo nuevo Conducido por Bernardo Neustad Así que nada Espero que les haya gustado Lo que está viendo Diferido esto Entiendan que Hace mucho calor Yo tengo una computadora Que Emana Gases Calóricos No sé si es calórico Calórico Viene calorías Pero no importa En este directo Se dicen palabras Sin sentido Cosas sin sentido De alguien que tiene Lamentablemente Un adolescente Y tiene 6 años más Que un adolescente Pero bueno No importa Consume que no hay peligro Es decir Sudo estéreo Así que nada Espero que les haya gustado A los que están en YouTube Yo corto aquí este video Para YouTube Pero sigo en directo Haciendo esto Que me encanta hacer Que es pasar archivo Hacer un poco de periodismo Que es lo que yo suelo hacer Y reírnos Y disfrutar De los años 90 Con mis archivos Alguien no sabe Mucho de si le hice Un montón de archivos Tengo algunos acá Esto es un tape Esto me encargo De pasarlo digital Analizar Que había acá adentro Analizar Hablar De lo que ocurría En este tape Hacer un análisis Y ver como era el país Y como te pintaba La tele que era ese país Por ejemplo Tenemos muchos archivos De 1980 Que está muy interesante Que habla de la hiperinflación Es algo que estamos al borde Si no entramos Estamos al límite O en el borde Espero que les haya gustado este video Y los invito a que sigan Más videos Y sigan a mi canal Nos vemos la próxima Espero que tengan Una excelente noche Chau